Ya, abuso de autoridad, es la pregunta que nos hacemos tras la denuncia de una médica que asegura que cuando se dirigía a su casa en su vehículo particular un policía la detuvo, la insultó e insinuó que ella iba a contagiar a las personas con COVID-19 por andar con su uniforme médico en la calle. Héctor Rojas tiene los detalles, conoció la historia. ¿Dónde ocurrió este supuesto caso de discriminación, Héctor? Mónica, ocurrió aquí en el norte de la ciudad, Catalina Muñoz acaba de salir justamente de trabajar y ella portaba este uniforme. Sí, claro. Iba en su carro particular cuando es requerida por parte de la policía en un control de tránsito para verificar el carro, todos los documentos, digamos, es un procedimiento normal. Pero ahí después vino la parte incómoda para este profesional de la salud. Catalina, muy buenos días, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué le dijo especialmente este policía al verla usted uniformada? Sí, muy buenos días. Primero cuando él me para, me dice que de dónde vengo y yo le explico que vengo de mi trabajo, que salí de la clínica, me mira el uniforme y me dice, pero así uniformada y yo le digo, sí, es mi ropa de cambio. Me dijo, usted no puede salir así uniformada a la calle, ustedes no pueden salir así uniformados. Yo le voy a denunciar en la Secretaría de Salud. Le dije, pero es que es mi uniforme de cambio. El uniforme que tú tienes en las manos es el de la clínica. Este uniforme es de la clínica, pero este no es para áreas críticas, sino es un uniforme para estar en hospitalización con pacientes que no son relacionados con COVID. Sí, yo le expliqué al policía que ese no era mi uniforme de trabajo, que no era mi uniforme institucional, más sin embargo, él me siguió acosando, diciéndome que yo no podía estar así uniformada, que éramos unos cochinos por salir con uniforme por la ciudad a contaminar con el virus, que me iba a denunciar ante la Secretaría de Salud porque yo salí con un uniforme que tenía que ir a rendir cuentas en la Secretaría de Salud, que tranquila que en estos días me estaban llamando para rendir descargos por salir uniformada. Catalina, usted trabaja como enfermera jefe en un centro asistencial. ¿Usted le explicó esto al policía? ¿El policía qué le dijo? ¿Por qué reaccionó de esta manera así? Sí, él reaccionó de una forma muy hostil conmigo porque me vio con uniforme. Creo que ese fue como el detonante para él, para que empezara a maltratarme, diciéndome que yo no podía salir por la ciudad con uniforme. Me pidió los documentos, pues obviamente yo se los entregué, pero ya nerviosa, por lo que ya me había dicho antes, intenté pues ya empezar a hacer una grabación, que solamente lo tuve que cortar rápidamente porque tenía que primero interrumpir con el celular para mostrarle el RUN, el SOAD por medio del aplicativo del RUN, me hizo bajar del carro y en la parte del baúl de mi carro yo tengo una maleta donde guardo el uniforme de la clínica, abrí la maleta y le mostré, le dije, mire, este es mi uniforme de trabajo. Me dijo que nosotros el personal de salud estábamos muy crecidos y que creíamos que no nos podían hacer nada, pero que con él no sabíamos, me dijo una grosería y pues yo me quedé pues ya en shock, estaba en shock. Catalina, le tiene que hacer usted una videollamada a su esposo para que él muestre cuáles son sus uniformes y si el policía sí verifique que usted estaba diciendo totalmente la verdad. Sí, yo en ese momento llamé a mi esposo, le hice una videollamada y le dije, mira mi amor lo que este policía me está diciendo, que yo no puedo salir con un uniforme a la calle y yo y mi esposo le dije, es que es este uniforme de cambio y mi esposo sacó el uniforme del clóset y le mostró a Valencia, es que ella utiliza, son estos uniformes en la clínica, estos son los uniformes institucionales, pero el policía no quiso entender, no quiso entender. Catalina, muchísimas gracias, pues justamente sobre esta situación, este inconveniente que vivió esta enfermera jefe, consultamos a las autoridades de tránsito y dice que el caso está en investigación, ya tienen en conocimiento ellos de este video y se daría una posible apertura disciplinaria contra este uniformado al verificar esta situación. En el norte de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol.